Me despierté una mañana, un día sin pensar Que todo esto pasaría, que tú fueras a llegar Como obra de Picasso, dije Dios que detallazo No pensé fuera verdad Llegaste tú y todo cambió Mi mundo blanco y negro, ahora tiene color Llegaste tú y todo cambió Ahora siempre hay primavera, el invierno ya pasé Desde que llegaste ya no hay día gris Todo es mágico Con tu mirada y tu belleza Con este mundo de cabeza Contigo soy feliz Llegaste tú y todo cambió Mi mundo blanco y negro, ahora tiene color Llegaste tú y todo cambió Ahora siempre hay primavera, el invierno ya pasé Mi amor, contigo todo es diferente Frank y Gómez en la casa, pa' Y yo, CL Music Reylo, el teclomático Esto es otra cosa Dale pa' arriba con Dora Llegaste tú y todo cambió Dime que siempre vas a estar conmigo Serás mi sol, serás mi abrigo Llegaste tú y todo cambió Mis días de estar solo Quedaron en el olvido Llegaste tú y todo cambió Tú trajiste las luces de corazón Como te quiero amor Me despiste una mañana Un día sin pensar Que todo esto pasaría Que tú fueras a llegar Chau